¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Mirando en todo el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciera, que la nación me lo demande. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Tengo la tierra que cuida el camino, tengo las ramas de un árbol sin y verde. Soy quien protege la noche cansada, tengo siluetas que vienen a verme. Aunque las nubes se alejen y mi piel siga en sequía, voy a llegar algún día a despejar mi regreso. ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué no lo paran? ¡Es el dueño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Ramón! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Tuvo chapó. ¿Qué te hizo? No me latió su peinado. Vamos a ver a tu carnal. Vamos. ¿Para qué me querías ver? Tengo un negocio que proponerles. Apaga tu chingadera, Ramón. ¿Mota? ¿Cuánto? Perico. Yo le tengo más fea a la ramita, chapo. Es más barata, pero ahí está precisamente el negocio del futuro. Tarde o temprano van a legalizar la marihuana y quien tenga el mercado gana. Puede ser, Min. Pero ahorita los gringos quieren nieve. ¿Qué propones? No hay mejor plaza que Tijuana para cruzar al gabacho. Y no hay nadie mejor que yo para cruzar. Asociémonos. Ustedes me dejan operar en su territorio y yo me encargo del pase. Todos salimos ganando. ¿Para qué le buscas tres patas al gato, cabrón? Si ya sabes cómo está el jale. ¿Y cómo es? Como siempre ha sido, chapo. Y como siempre será. Si nosotros le vamos a entrar al negocio de la coca, va a ser con Amado, no contigo. Y no me lo tomes a mal, chapo. Pero los que somos patrones solamente nos asociamos con patrones. ¡Vámonos! ¿A dónde? Al aeropuerto. Los avendaños le dijeron que no. Esos pendejos pueden decir misa. Vamos a cruzar un chingo de polvo por su frontera y ni cuenta se van a dar. Necesito a alguien de confianza que me haga un cruce por Tijuana. ¿Para luego es tarde? ¿Cuándo salgo? Es un cruce sin permiso de los avendaños. A ver, Joaquín, ¿estás seguro? Si nos cachan, nos van a matar. Por eso te lo pido a ti, compa. Si alguien se les puede colar, ¿eres tú? Si alguien se le contó. Por eso te lo pido a ti. ¿Verdad? Si alguien se les puede colar, ¿verdad? En pensamiento. Sonido. ¿Se les puede colar. Opa. Vendrío. Las latas pequeñas van limpias, Rayo. La mercancía la llevas en las grandes. Nos llevó la chinada. Esos son los perros de los avendaños. ¡Entran ahí! Buenas. Chiles. Vamos para la frontera. ¡Abríllense! ¡Vamos a checarlos! ¡Abríllense! ¡Chiles! Sí. ¡Muéstralos, pues! Ahí está, patrón. ¿Y esos por qué vienen de color diferente? Ah, pues que son más grandes. ¡Ábralas! No, no, no. Espérese, espérese, patrón. No me voy a hacer abrir la otra. Es de dos kilos. Me la van a cobrar doble. ¿Qué? Écheme la mano. Siempre pasamos por aquí y ya nos conocen, patrón. Écheme la mano. Le doy su comisión. ¿Sí? Espéreme. Ahí está. Yo te le traigo unas galletitas para los muchachos. ¿Sí? Nada más que me la cierren, porque si no, pues, se me van a llenar de porno. Ásale, pásale, va. Vete ya. Gracias, patrón. Sí, rame. Hola, Brad, don Choto. Te luciste, compa. Les dimos un chingadazo a los avendaños. Usted lo ordena, yo me jalo la greña. Buenas. Señora Alejandra. Joaquín. Aquí. Toño. Señora. Yo, Armando. Buenas. Buenas. No sabía que venías. Toma. Para que te compren lo que se te antoje. ¿Y eso? Agradecerle a los avendaños. No te entiendo, de veras. Esas dos ya están. Tienes lana de sobra, pero ahí estás. Buscándole bronca a los avendaños. ¿Cuál bronca? Si los pendejos ni se enteraron. Ya, deja el berrinche. Ayúdame aquí. Ándale, métalos. ¿Quieres chingártelos porque te hicieron menos? ¿A poco no? ¿A poco no es por eso? ¿No es por eso qué? Te los quieres chingar. Es lo mismito que hacía tu papá. Hacerte menos por no ser patrón. Deja de hablar pendejadas. El general estará con usted en un momento. Gracias. 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 Honrado Higuera Sol Secretario Particular De la Presidencia del Partido Trabajador Institucional Vienes bien recomendado, Solecito Pero aunque te recomiende el Papa Aquí quien decide a quien contrata soy yo Te dijeron que el puesto es para asesor de comunicación interna Sí, señor Error Si te elijo es para que seas mi esclavo ¿Algún problema con eso? Ninguno Bien, la cosa está entre tú y otro igualito que tú Los dos licenciados, graduados con honores y todas esas pendejadas ¿Por qué chingados te tengo que elegir a ti? Porque yo quiero llegar a ser presidente Pero no me importa empezar lamiendo huevos Despértalo Patrón Patrón Don Miguel Ángel ¿Qué? Don Miguel Ángel al teléfono Miguelón Lee las noticias Página 4 A ver, espérame Inicia construcción del primer penal de máxima seguridad Como una de sus primeras medidas El presidente ha iniciado la construcción del primer penal de máxima seguridad de México El Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya ¿Para qué chingados está construyendo un penal de máxima seguridad? ¿Nos cambió en algo los tratos desde que entró este pendejo? No Todo sigue igual Pues no sé, Miguelón No me gusta nada A mí tampoco Patrón Lo anda buscando el chapo Dice que le traen un regalo ¿Sabes qué? Te amo luego Se me apareció el chapo ¿Ha abusado con ese cabrón, Miguel? Anda muy crecido por lo de Colombia ¿A qué fue el regalo? Por la pura celebración ¿Y hay más? 15 millones para la organización Cuárdenlas Sé de sobra lo útil que eres, chapo ¿Por qué no me dices de una vez qué quieres? Nómbreme patrón Todavía no es tiempo Te has esperado mucho Pues vas a esperar más Llévate el carro Solo estoy pidiéndolo justo, Miguel Ángel Llévatelo Antes de que se me olvide las ganancias que generas Llévate el carro ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Boa ¿Qué pasó? ¿Y el niño? En la escuela. Con su permiso, señor presidente. Noticias del general Blanco. Sí, señor. Está ya todo listo para iniciar los operativos. Gracias, señor presidente. Your term could not have started off any better. In my experience at the DEA, the moment these drug lords start believing in their own power is a moment for them and all their allies to fall. En el centro. Don Amado, por favor. Señor, ¿nos haría el honor de dirigirnos unas palabras? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Blanco? No te conozco. 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 Eso dijo el güero. ¿Se pasa que ahora sí ya la hiciste, chaparro? No me sales, cabrón. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Tu colaboración? No te podemos dar la libertad si colaboras, pero la pasarás bien en la cárcel. Buenas, don Emilio. ¿Güero? ¿Cómo está? Rafael. Hola, güero. ¿Cómo le va? Don Emilio. Gusto verte, Joaquín. ¿Y si me niego? Texaritamos a Estados Unidos. ¿Y los avendaño? Mandaron a don Chuy en su nombre. Es su tío. Buenas, buenas, señores. Ismael. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Sí. ¿Cómo está, don Rafael? Ismael. ¿Qué hubo güero? ¿Cómo estás? Pues aquí andamos. Está bueno. Cerveza, mi hijo. Buenos días, don Ismael. Espero que doña Rosabra esté mejor de su catarro. Está mejor, gracias. ¿Tu familia cómo está? Bien. El Quino es de la misma edad de su chavalón. No suelta la pelota. Igual que mi Mayelito. Gusto verte, Joaquín. Muchas gracias por venir. Señores, adelante, por favor. Don Miguel Ángel les envía sus saludos. Como saben, esta reunión ha sido convocada en su nombre para que nos reorganicemos. Para su lamentable arresto. Pero antes de comenzar, Miguel Ángel quiere que conozcan a la persona a la que le responderemos de ahora en adelante. Buenos días, señores. ¿Y este qué, pues? Tomen asiento, por favor. De sexto, Olivas. Señoras, por favor, tomen asiento. Vamos a distribuir los territorios que Miguel Ángel, de común acuerdo con el gobierno federal, hemos establecido. Por favor, señores, son órdenes directas de don Miguel. Por favor, tomen asiento. División de territorios. Chihuahua y Nuevo Laredo quedará bajo el mando de Rafael Aguilar Guajardo, quien también tendrá el control de Ciudad Juárez en representación de Amado. Sinaloa es para Ismael. Tijuana seguirá bajo el mando de los avendaños. Nogales y Hermosillo quedará bajo el mando de Emilio Quintero Payán. San Luis, Río, Colorado, es para Heriberto Palma. Mexicali queda al mando de Rafael Chao. Y Tecate, bajo las órdenes de Joaquín Guzmán Loera. Que a partir de hoy, recibirá el reconocimiento de patrón. Primero, ¿verdad? Bien. Cuatro. Cuatro. Y... Cuatro. Cuatro. Y... Cuatro. Y... Cuatro. ¡Felicidades, patrón! Sí, soy chichapo. Y por Miguel Ángel, que está preso, pero se portó chingón. Chingón no hubiera sido que me nombrara cuando se lo pedí. El Ángel está jodido. En cambio yo, ahora sí nadie me para. Salud. Oiga, mija. ¿Trágase más hielos, no? ¿Caches? Pues tráetelos tú. ¡Quino! ¡Con cuidado, mijo! ¿Quieres que te prepare una? Sí. Dale, la charola. ¿Sigues enojada? ¿Para qué quieres saber? Se hablo puras pendejadas. Hola, ¿cómo están? Rosado, que se te pones de losa. ¡Papá! ¡Mijo! ¡Vete a jugar con tu hermano! Ven para acá. Traje esto. Gracias. Hay carne cocida por si le quieres dar al niño. El rato que dejen de jugar. ¿Te ayudo? Cabrón. ¿Te hablan? Bueno. Bueno. Felicidades, chapito. ¿Ramón? Sí, ¿quién más? Dice Benjamín que te invite al pachangón por el cumpleaños de Ismael. ¿Vas a ir en Tijuana? Sí. La vamos a armar en grande. Pero hay un buen regalo, cabrón. Te tengo otra misión, compa. Vas a ir a una fiesta. Órale. Vas a ir en mi representación. Pero compras un regalo bien chingón. Me disculpas con los avendaños. Les dice que tuve una emergencia familiar. Ahí te inventas lo que sea, pero me dejas bien parado. ¿Y por qué no vas a ir, cabrón? Porque tú y yo vamos a estar chambeando. No la chingues. Tanto andabas jodiendo que querías ser patrón. Y ahora que eres no vas a disfrutar. Lo contrario, mi güero. Quiero disfrutar un chingo. Pero mientras más arriba, más se goza. Hay que caminar antes de correr, compa. Llévatela tranquila. Con el Miguelón encerrado se puede correr, cabrón. Sus gentes andan huérfanas. Mientras mi compa está en la fiesta, nosotros los reclutamos antes de que se nos adelanten. Si me dicen que necesitan, tal vez yo les pueda ayudar. Camina. Tranquilos, tranquilos, señores. No nos queremos hablar con su jefe. Patrón. Que nadie se mueva. ? No nos queremos hablar con su jefe. No. No, no. Allá. ¿No lo queremos platicar? ¿Tu jefe está en la cárcel, sí o no? Sí. ¿Quieres seguir distribuyendo? Sí, patrón. La decisión es tuya. ¿Sigues trabajando en la Miguel Ángel, que va de bajada? ¿O lo mandas a la chingada y te vienes conmigo que voy de su vida? Disculpe, patrón, pero... a Miguel Ángel no se le mande la chingada, así nomás. ¿Tienes miedo que te mate? Sí. ¿Pero no tienes miedo que te mate yo? No, pues también. Pero es que le tengo más miedo al jefe. Desde este momento trabajan para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mijo! ¡Gracias! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias! ¿Quedó de lujo? ¡Nada que agradecer, compadre! No menos que podía ser por usted. No faltaba más. Ay, mira nomás. El Rayo López. Dichosos los ojos que la ven, chula. ¿Estás hospedada aquí? Ey. Pero ahora que la veo, si no la estuviera, pues seguro me cambiaba para acá. ¿Entonces qué? ¿Nos tomamos algo? ¿Sirve que me cuentes qué andas haciendo acá por Tijuana? Órale, pues. Pero solo uno. ¡Feliz cumpleaños, don Ismael! Ramón. Gracias. ¿Se acuerda del chamaco? ¿A poco es ese lobito? ¿A poco no se metió su estirón? Salúdale como debe ser, cabrón. No seas irrespetuoso. Felicidades, don Ismael. Gracias, mi hijo. Ándale, Ismael. Con permiso, ¿eh? Padre, es propio. Gracias. ¿Y esto que traes aquí qué? ¿No es para mí? Esto es para un pachangón, mija. Usted, si quiere el cielo, pídame lo que yo se lo bajo a mi Susi. Ay, no empieces. No, si no estoy empezando. Nada más continúo de dónde se quedó. Sí, cómo eres. Más bien, cuéntame el pachangón. Eso es deber, no placer. Pero hasta que la veo, pues igual la cosa se puede mezclar, ¿qué no? Salud. Salud. Gracias. Quien quiera que haya sido vino por lo que estaba aquí. El encargado de vigilancia sobrevivió, general. Él vio cuando ingresaron. Fue Guzmán Loera, el Chapo. Todavía no llegó el pendejo del Chapo. Ni el Chapo ni el Güero. Como si estuviera para desplante, ese es muy cabrón. Mira, Ramón, ya bájale a la tomadera, ¿sí? Esta noche no quiero broncas. Gracias. Gracias. Ay, rayos, de veras teníamos que venir. Nos hubiéramos quedado en el hotel. Tengo que cumplirle a mi compadre. Saludos y nos vamos. Vamos, ¿eh? Bueno, vamos. Vamos. ¡Yo! ¿Cuál es su nombre? Armando López, pero me dicen el rayo. Ay, me encanta esa canción. Ahí entremos. Ahorita, ahorita. No está en la lista, no puedo dejarlo pasar. ¿Cómo? Si no estoy yo, está mi compadre. Búsquelo. Búsquelo. Retírese, por favor. Que no vamos a entrar. Espérate. A ver, ya tiene que si no estoy yo, está mi compadre. Busca el Chapo. Joaquín Guzmán. Ahí está. Que se retire. Ah, tú no me hablas así, pendeja. No me hagas lo que pasa. No, es que, perdón. Espérate. Ya, mi rey, ya. Aquí está, mira, aquí está. ¿Estás ciego o qué? Búsquelo, mijo. Armando, ya. Mejor hazle caso a tu mujer, cabrón. También no me dices qué es lo que tengo que hacer, pendeja. Vengo de parte del Chapo, Guzmán. Quítate del medio. No, 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 pares. Ya, bájale. No chinges, déjalo. Ese hijo de puta madre me pela en la rienda. ¿Entendí o no? Chingados. Ramón. Suéltalo. Jimmy. Suéltalo. Hey, sácate, sácate la chingada, ya. Ramón, soy yo el rayo. ¿Qué chingados haces aquí, cabrón? Me mandó el Chapo en su representación. ¿De qué chingados se crees, cabrón, para mandar un borrachín putañero, eh? Tampoco te pases, pendejo. Pendejo el que te mandó, imbécil. Mándale esto al Chapo. ¡Ramón! Tampoco te pases, cabrón, para mandar un borrachín, cabrón, para mandar un borrachín, cabrón, para mandar un borrachín. Por acá, por favor. Tampoco te pases, cabrón, para mandar un borrachín, cabrón, para mandar un borrachín. Por las molestias, doctor. A mí no me hacen menos y luego matan a mi representante. Hasta aquí llegaron los amendaños, güero. El responsable es Joaquín Guzmán Loera, señor. Le dicen el chapo. Y mi recomendación es eliminarlo. Procede. Eliminarlo sería un error, señor. No le faltes el respeto al presidente, pendejo. Tranquilo, déjalo hablar. Con todo respeto, señor presidente. Para los capos, el general es un líder impuesto, no elegido. No, considero que si eliminamos tan pronto a uno de los suyos, el hilo se puede romper. ¿Cómo dices que te llamas? Conrado Higuera Sol, señor presidente. Lo que don Sol no entiende por su falta de experiencia es que a los narcos no se les pregunta. Se les dice lo que tienen que hacer. Y los que no obedecen se les extirpa de raíz. Ambos tienen razón. Controla al tal chapo. Pero por la vida pacífica, como dice aquí, don Sol. Como usted lo ordene, señor. Por favor, discúlpeme, general. Fue una imprudencia de mi parte. No volverá a ocurrir, se lo juro. Claro que no. ¿Por qué si vuelves a hacer algo así, el muerto será suyo? Gracias. 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 Gracias.